Vamos a saludar al ingeniero agrónomo, ministro de Agricultura, Canadería y Pesca de la República Argentina, para hablar de una decisión que se hizo pública en el día de hoy, que es la suba, la licuota de las retenciones a la soja de 3 puntos. Estaría ahora en 33% de retención. Luis, muy buenos días, estoy aquí con Raúl de la Torre y el resto del equipo aquí en AM530. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bien, muchas gracias por atendernos, Luis. No, por favor. Bueno, ¿cuál es el costo fiscal, en realidad el beneficio fiscal, para hablar con precisión, de esta suba de 3 puntos en las retenciones? Mira, va a ser neutro. Nosotros hemos hecho un primer ajuste a la forma de calcular los derechos de exportación al inicio de la gestión, donde lo que hicimos fue actualizar los derechos de importación, no bajo una medida tramposa como era la de haber puesto un tope en pesos al cambio de dólares por pesos durante el gobierno de Mauricio Macri, y lo pusimos como corresponde a una decisión macroeconómica justa de hacer su conversión al cambio oficial del día en que se liquiden los derechos de exportación. Aquel tope de cuatro pesos que existía. Eso fue, claro, era el tope de cuatro y de tres pesos. Que era realmente un mecanismo perverso, porque lo que aspiraba era una devaluación para que se licúen los derechos de exportación, lo cual, en términos de una economía, da absoluta impredecibilidad, genera incertidumbre, y nosotros entendemos que es parte de lo que ocurrió en Argentina en estos últimos cuatro años, además de otros desastres. Con esa primera medida se actualizó en términos proporcionales lo que el Estado recauda por derechos de exportación. La medida de ayer a lo que apuntó fue estrictamente a generar un concepto de redistribución y de lo que son los ingresos por derechos de exportación. En este sentido, lo que hicimos fue poner a un tope de 5% las economías regionales, dejar en 12% el maíz y al trigo, bajar incluso el girasol a 7% y el arroz a 5%, y para que esto sea, digamos, neutro en términos fiscales, lo que se hizo fue incrementar al complejo sojero, tanto de granos como de harinas y aceite, en un 3%. Este fue el sentido del incremento, poder bajar las retenciones a las economías regionales y algunos productos no regionales, como dije, arroz y girasol, pero también aplicar una política redistributiva, cuando definimos segmentar y generar un reintegro a los productores que han declarado menos de mil toneladas durante el año pasado. Esto de la segmentación era un planteo que alguna de las representaciones del sector agropecuario venían demandando prácticamente desde la discusión de la 125 en el año 2008. Efecto. No era una, y ahora me lo voy a aclarar, si esto era una bandera o un reclamo de la mesa de enlace o no, pero el hecho es que, en principio expliquemos la medida, ¿qué significó, qué significa para los productores esto de la segmentación? 33% terminan pagando, ¿quiénes? Los productores que están por arriba de las mil toneladas en campaña. Sí. En realidad, como la producción de soja es indiferenciada de lo que se denomina un producto básico o commodity, pierde identidad y pierde trazabilidad. Al puerto llega el grano producido por un productor de 100 hectáreas mezclado con el grano producido por un pool de siembra de 20.000 hectáreas. Entonces, no se puede aplicar una política diferencial al momento de la entrega del grano, sino que hay que generar un mecanismo indirecto. ¿Cuál fue el mecanismo? Todos aquellos productores que declararon hasta mil toneladas tienen un reintegro variable, mientras menos producción ha tenido, mayor es el reintegro en términos proporcional, con lo cual el impacto de las retenciones que se incrementaron al 33%, en algunos productores significa el 21% a los de hasta 100 toneladas, y va aumentando hasta las 600 toneladas, va disminuyendo el impacto hasta quedar en 30 aquellos productores entre 600 y 1.000 toneladas. Es decir, esta decisión que tomó el gobierno ayer a los productores que registraron hasta 1.000 toneladas en la campaña pasada no tiene impacto o tiene impacto positivo. Solo tiene impacto para aquellos productores que entregaron más de 1.000 toneladas y también para la industria, para la aceitera, digamos la industria de la molienda que produce aceite y harina, que para ellos sí se impacta con el 33% también. Y esto, Luis, ¿qué impacto va a tener en la reacción de los productores? Porque había entidades que abiertamente estaban agitando anticipadamente la posibilidad de un paro, de una medida de fuerza. Sí, el gobierno no daba marcha atrás en esto de subir los tres puntos, el, digamos, el alícuota general de retenciones. Ahora, esto claramente es un beneficio para los pequeños y medianos productores y es una carga tributaria adicional para los grandes. ¿Cómo es la reacción que estás viendo de parte de los productores frente a esta medida, así como se planteó ayer? Mirá, Rulo, esta medida impacta sobre un cuarto de los productores de soja. De los alrededor de 50 y pico de 1.000 productores que hay, alrededor de 42.000 productores van a pagar 30 o menos por ciento. 14.000 productores van a pagar el 33 por ciento. Con lo cual, el impacto real, genuino, sobre los productores es sobre un segmento que son los productores que más tecnología tienen, porque productores de gran capacidad utilizan sembradoras de precisión, sensores en las cosechadoras para saber metro a metro si tienen más o menos rendimiento para el momento de la siembra después hacer una fertilización diferenciada para poner exactamente el fertilizante y no derrochar fertilizante o quedarse corto. Tienen pulverizadoras de alta precisión. Con lo cual, son equipos muy costosos, pero que a la postre sus costos de producción son más bajos. Sobre ellos queda impactando el 33 por ciento. Aquellos productores con tractores de menor potencia, con sembradoras no tan modernas, con equipos de pulverización de no tanta precisión, cuyos costos son mayores, las retenciones son, el impacto de las retenciones son del 30 o menos por ciento. Con lo cual, este escenario que se configuró de incremento de las retenciones no es tal para la gran mayoría de los productores. Y otro elemento adicional, uno aspira a que no haya productores que hagan monocultivo de soja. Por lo tanto, aquellos, incluso aquellos productores que van a tener que, que no reciben este reintegro, este 3 por ciento impacta sobre parte de sus cultivos. El maíz y el trigo, que asusaban el temor de que íbamos a subirlo a 20 o 25 por ciento, la decisión del presidente fue sostenerlo en 12, aun cuando la ley aprobada por el Congreso de la Nación Argentina nos habilitaba para llegar hasta el 15 por ciento. Estas son decisiones que esperemos que sean valoradas en su dimensión, que sean consideradas como decisiones que se toman en un contexto de emergencia, en un contexto en el que el país tiene que asumir compromisos por 65 mil millones de dólares durante este año, entre capital e intereses. ¿Cómo, Luis? Estamos hablando con Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. ¿Cómo fue la reunión ayer con la mesa enlace, digamos? ¿Qué tono tuvo? No, fue un tono de trabajo. Nosotros hemos venido teniendo contactos informales y formales para poder desarrollar una relación que nos permita... Aquí el presidente de la... Carlos Saquetón y el presidente de la Federación Agraria nos dijo que no descartaban medidas de fuerza, digamos. ¿Algo anticiparon el día de ayer? Sí, quizás. No, eso si fue antes capaz, porque suelen tener presión los muchachos de... Pero después de la reunión de ayer, justamente nos hemos ajustado a una de las propuestas que nos hizo Federación Agraria en términos de segmentación. Con lo cual, el impacto sobre un productor de Federación Agraria es nulo o positivo de todo esto que estamos haciendo. Yo no me sentaría a conversar como me he sentado... Yo me he sentado a conversar con productores autoconvocados, con productores de Federación Agraria, con Federaciones Rurales Argentinas, en realidad nosotros de Coninagro hemos tenido un permanente contacto con los productores y lo que estamos expresando en esta medida es menor de lo que hizo Mauricio Macri en el 2018. Esta es la realidad y tiene mucha más seriedad en términos macroeconómicos. Por lo tanto, estamos abiertos. Han habido opiniones que yo creo que han sido muy prudentes luego de la reunión. En la misma reunión invitamos a participar después de discutir el tema de retenciones a la vicejefa de gabinete y al presidente del Banco Nación para demostrar que nuestra intención es que la rentabilidad siga siendo positiva en los productores para que puedan seguir produciendo en términos individuales, pero como sociedad sigamos teniendo producción que genera trabajo, que distribuye riqueza y a partir de ahí hemos generado un espacio de diálogo con el Banco Nación para que conozcan las líneas que ya están activas, más ir desarrollando otras líneas que permitan a los productores mejorar su perfil financiero y productivo. De hecho, el Banco Nación reabrió la banca cooperativa, algo que Mauricio Macri le había cerrado en el Banco Nación. Por ejemplo, con la vicejefa de gobierno, de gabinete, perdón, hemos conversado lo que estamos trabajando con María Eugenia Bielsa respecto a la vivienda rural, un porcentaje de los fondos públicos para la vivienda que se han destinado específicamente para la vivienda rural, vialidad nacional que asigne recursos en los convenios con las vialidades provinciales para mantenimiento de la red de caminos rurales. En fin, hablamos de muchos temas y yo creo que primó ese ánimo que es de estar unido, de poner a la Argentina de pie y que lo que se está pidiendo es justamente lo que dijo el presidente. Un mayor esfuerzo a aquellos que todavía pueden hacerlo. Me parece que es una muy buena síntesis del presidente, hay que decir que los últimos primeros. Así, y eso es lo que explica. Es una gran síntesis, ¿no? Y falta, porque en realidad en esto estamos hablando de cultivos de gran escala. También estamos trabajando en agricultura familiar. Claro, alguna vez me gustaría entrevistarlo sobre el tema de agricultura familiar. Con mucho gusto. Y además que me parece que ahí nosotros en este humilde programa de radio insistimos mucho de que hay que cambiar el modo en el cual A, se producen los alimentos, B, cómo se distribuyen esos alimentos, C, cómo se comercializan esos alimentos. Y si queremos buscar un poco más de diversidad, precios, además que hay un nivel de concentración en la producción y la distribución de alimentos en la Argentina que eso impacta mucho en los costos, en los precios y obviamente en las economías de cada una de las familias. Hay muchos proyectos en ese sentido, ¿no? Que son bastante virtuosos de economía familiar en la Argentina. Totalmente de acuerdo. A mí tuve la, digamos, la satisfacción en el ámbito legislativo de haber coordinado la aprobación de la ley de agricultura familiar. En lo profesional he sido técnico del programa social agropecuario y a lo largo de toda mi vida la agricultura familiar ha atravesado parte de mi desarrollo y trabajo profesional y político. Y con mucho gusto. De hecho, para información, estamos esperando que se termine de rearmar la estructura administrativa para donde se incluye una dirección de agroecología para que darle, empezar a darle transversalidad a nuevas formas de producir que fortalecen lo que nosotros hemos puesto como Secretaría de Agricultura familiar, Secretaría de Estado, le hemos devuelto el rango de Secretaría de Estado porque coincidimos en que hay todo un segmento de producción agropecuaria que tenemos que promover, estimular, porque genera alimento sano, porque distribuye riqueza, porque genera trabajo y eso es agricultura familiar. La última pregunta... Yo, personalmente, perdón, para que tampoco se quede sin cerrar el tema. También entiendo que se puede hacer una agricultura de escala, pero que tiene que ser muy respetuosa del ambiente, muy respetuosa de la salud humana y muy respetuosa del trabajo rural que en muchas oportunidades no se ha cumplido, pero que gracias a lo que en su momento fue el RENATEA, nosotros logramos ordenar bastante esa cuestión de la relación entre el trabajador y la patronal y que luego tuvo, digamos, una desjerarquización que entendemos en algún momento tendremos que revisar. De cualquier forma, UATRE hoy está trabajando coordinadamente con nosotros para que se recuperen esos espacios de defensa estricta del trabajador rural. La última pregunta, el presidente de la Nación dijo que en su despacho tenía la foto de dos flacos, el flaco Néstor Kirchner y el flaco Espineta. Entonces lo preguntamos a todos los ministros con los cuales conversamos, ministros y ministras, con los cuales conversamos y la pregunta se la trasladamos a usted, estamos hablando con Luis Basterra. ¿Qué fotos puso en su despacho, ministro? Uy, tengo varias. Tengo la de mi padre, la de mi madre, la de mi hijo y tengo la foto de Childo Infrán, la foto de Alberto Fernández y la foto del Papa. Es bastante amplio y ecléctico. Ah, muy bien. Está bien. Childo Infrán, Alberto Fernández, el Papa. Está muy bien. El Papa. Y su familia directa. Y ojo, un agnóstico que reivindica al Papa en su rol de líder espiritual del mundo y el único líder espiritual con compromiso de intervención, no estrictamente político partidario, pero sí que entiende que la política tiene un rol fundamental que es jugar para un concepto de equidad. Y un mapa que tiene colgado que un día cuando se venga por acá a tomar unos mates con nosotros, va a contar de qué se trata, que al profesor Viñizqui seguro le va a interesar mucho. Con mucho gusto, a disposición. Acá tenemos al profesor Viñizqui, casualmente, que es productor agrario. Algún día es importante que pueda contarle su... Economía familiar. Es economía familiar. Muy bien. Un abrazo, eh. Un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias a Luis Basterra. Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Me gustó el detalle que tiene la foto de Childo Infrán. Sí. Ese es el detalle para mí. Está bien, tiene la foto de la familia, lo cual haría cualquiera de nosotros, ¿no? Sí. Más o menos pone la foto de la familia. Después pone la foto del presidente. La foto del presidente la tiene que poner. Muchos ponen la foto de Néstor, de Cristina, los que son maquineristas. ¿No? Sí, sí. Y acá puso la foto del Papa siendo agnóstico. Claro. Detalle ese, ¿no? Porque el Papa es, hasta te diría que es un líder más trascendental por fuera de la iglesia católica. De hecho, hasta te diría que... Que es lo que rescató, incluso. La gran resistencia que tiene el Papa es al interior de la propia iglesia, increíblemente. Y un agnóstico pone la foto de alguien que es un líder muy importante de esta época, como el Papa Francisco. Y la foto de Childo, ¿no? La foto de Childo, ¿no? ¿Eh? La foto de Childo, ¿eh? Sí. Nos puso la del Che. ¿Eh? Nos puso la de Childo. Eh, bueno, eh. Son parecidos, eh. Es un... Bueno, pan y queso. Childo Infrán y el Che Guevara, te dejo dudando, eh. Bueno. Childo Infrán y el Che Guevara.